En su discurso desde la Colonia Democracia I, Rodolfo Loredo, candidato por Morena a la Alcaldía de Ciudad Fernández, criticó el rumor de una posible unión de fuerzas políticas entre Lucero Jasso y Alejandro Torres, abanderados del PAN, PRI y PRD y Movimiento Ciudadano. Pues yo creo que al unir fuerzas creo yo que ya es una ambición, porque realmente cada candidato trae sus ideales y al unirse pues creo que no son las mismas, porque si lo hubieran hecho, lo hubieran hecho cuando se registra en la coalición, los partidos se registraron separados y yo creo que al quererse juntar pues eso marca una señal de debilidad. El candidato de Morena, Partido Verde y PT hizo un llamado a la ciudadanía para cuidar las casillas luego de su cierre ante la posibilidad de un disturbio, mismo que podría resultar en la anulación de los paquetes electorales. Sí, mira, pues ya ves que ya hemos participado en dos elecciones, esta es la tercera y sí hemos por ahí detectado que a veces tratan de crear un conflicto en las urnas para pues por ahí tratar de impugnar, tú sabes que cuando hay un conflicto grave pues esa casilla se impugna y a veces pues quieren impugnar las casillas los adversarios donde realmente se sienten perdidos, así es que por ahí le doy ese mensaje a la ciudadanía a que no caigamos en provocaciones, que vayamos a votar temprano, pero vayamos después de las seis de la tarde a cuidar, a respaldar a nuestros representantes de casilla que vamos a tener ahí para que no caigan en provocaciones, que traten de llevar la fiesta en paz, es una elección democrática y yo creo que pues que gane el que elija a la gente. Loredo Hernández también reafirmó su compromiso de brindar atención a la educación y a la salud para lo cual emplearán los recursos con los que cuenta el municipio, en este sentido dijo que se trabajará en el departamento de deportes para que se tengan espacios dignos, además de prometer la creación de ligas municipales en donde participen por igual niños hasta personas adultas mayores. Para Noticieros Cable RB, Juan Pablo Torres.